Se proyecta para las unidades de salud familiar del departamento de Itapúa, en especial las cabeceras de los distritos, que forman parte en nuestro departamento, de una atención en horario continuado, teniendo en cuenta que esto puede descongestionar la atención en la salud pública en dichas unidades. Asimismo también, como aquí en el hospital regional, se amplió el horario de atención hasta las 21 horas, entonces eso también se quiere replicar en unidades de salud familiar, entonces eso también vino a ser la forma, parte también, digamos, de esa visita y de ese combo de atenciones que el ministerio quiere brindar a sus usuarios. Aquí, por lo menos en el hospital regional de Encarnación, tuvo muy buena recepción y aceptación y lo mismo también se va a replicar seguramente eso en las unidades de salud familiar. En alguna, los lugares estratégicos, porque por ahí no para todos, se está viendo esa posibilidad y yo creo que se va a concretar la posibilidad también de ampliar el horario de atención en unidades de salud familiar ubicadas estratégicamente, ¿verdad? Esto todavía no es oficial, se está estudiando esa posibilidad, pero yo creo que también eso fue lo que vino a hacer un poco la directora, a verificar ciertos lugares en donde se podría dar eso, ¿verdad? Ojalá que se concrete, porque eso sería una muy buena oportunidad, un alivio también, ya que el horario de atención de todas las unidades de salud familiar hoy en día es hasta las 3 de la tarde y luego ya queda, digamos, descubierto en cuanto a cobertura sanitaria. Con la visita de la directora nacional de atención de la primaria para la salud, el APS, se podría llegar a esta situación, teniendo en cuenta que la misma recorrió los diferentes puntos en el departamento de Itapúa y llevó un informe al respecto al Ministerio de Salud Pública.